¡Ay no! Es que con todo lo bueno que yo le había dicho, después que me miro en el espejo y me quedo... ¡Oh! ¡Ay, qué coraje! ¡Hola, chicas! Bienvenidas una vez más a su canal. ¡Uy! Muchas gracias. Oigan, ya miraron en dónde estoy. Gracias, muchas gracias. Me siento muy contenta. Todas las que comentaron, todas las que dejaron esos comentarios tan bonitos en el video donde les presenté mi pinito de Navidad. Ya saben ustedes que fue una apuesta muy, muy distinta, una romántica. Yo creo que ha sido el primer video que ustedes han visto en YouTube poniendo el pino de una manera tan diferente. Sí o no. Díganme la verdad. Oigan, ya saben, chicas, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que mi tío YouTube nos avise cuando yo suba un video nuevo. Bienvenidas todas las que son nuevas porque estoy mirando que hay mucha gente que está llegando diariamente y eso me hace muy, muy, muy feliz. Así que espero que se queden aquí conmigo. ¡Le ves! El día de hoy. ¡Ay! El día de hoy les traigo toda la historia de ahora que fui a realizarme un maquillaje a Ulta. Lo hice porque ustedes me dijeron y porque yo pise, obviamente, yo ando probando las tiendas y plebes me lancé a Ulta. Yo en realidad no sabía que hacían maquillaje ahí. Pensé porque he visto que hay como un cubículo donde están los de Benefit haciendo sus cejas y todo eso. Pero en realidad que hicieran maquillaje no lo sabía. Así como tampoco sabía que en Sephora lo hacían. O sea, para mí en mi cabeza nada más hacían en MAC. Pero en estas dos tiendas no. Así que ustedes me dijeron, Yoshi, ve a Ulta, ve a Ulta. Y me quedé, ¿cómo que a Ulta? Me metí a la página online. Y sí, chicas, desde la página ustedes pueden hacer la cita. Les da como los diferentes servicios que tienen. Puede ser como que una clase. O puede ser un maquillaje de, ¿cuánto? De 60, ¿no? De 50 minutos. O además puedes agarrarla de 60 minutos, que es ya como que un maquillaje más acá. Que esa fue precisamente la que yo pedí. Ustedes saben, el tipo de maquillaje que yo les pido, pues entra en la categoría más cara, por así decirlo. Ahí decía, chicas, que teníamos que marcar a la tienda para ver la disponibilidad de horarios. Porque no estaba... Dependía mucho del lugar. Entonces, bueno, marqué a la tienda. Les dije que si tenían este cupo. A lo cual me dijeron que sí. Pactamos la cita. La hora, la hora. Era a las 12 del día. Y pues una cita de 60 minutos. Para la una yo ya iba a estar lista, poderosa. El día que yo fui, chicas, fue el día que fui al evento de Lele Pons. En la colaboración que hicieron ellos dos juntos. Que por cierto, todavía me falta hacerles esa reseña. Todavía no la he hecho. Y yo iba con la idea y haciendo changuitos de que me dejaran bien. Porque, o sea, se me iba a juntar todo. Yo no me acordaba, chicas, que ese día era el evento. Y yo quería grabar en la mañana. El caso es que se me encimaron muchas cosas. Y dije, no, 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 no. Se me va a patrapear todos los horarios. Y sí, pues, si no me dejan bien en Ulta, voy a andar. ¡Echa la fregada, apurada! Entonces yo iba con los changuitos así, miren, con los dedos cruzados. De que me dejaran bien para así poderme ir. Así como me dejaran poderme ir al evento. Total, chicas, llegué. Llegué a la puritita hora, les quiero decir. A las purititas 12. Le digo a la muchacha, oh, tengo una cita. Es a las 12. Mi nombre es Yoshi. Ok, perfecto. Me dijo, me pasó hacia el área donde está como el salón donde te pintan el pelo. Porque también te pintan el pelo. Eso sí lo sabía. Eso sí lo había visto. Pero en cuestión de maquillaje, no. Me sentó y me dijo, déjame, me pregunta, ¿sabes con quién te va a maquillar? Y le digo, no, no, no sé. ¿Qué fue? ¿Sabe? ¿Sabes a quién estás poniendo? No. No, no me lo han dicho. Lo que sé es el p.m. Vamos a la muchacha. Gracias. ¿Cómo se puede ver aquí? Y vamos a ver con el desierto. Gracias. Gracias. Ok, me dijo, toma asiento, déjame, voy por la persona. Y sí, me senté y en cuestión de segundos, chicas, llega la chica que me va a realizar el maquillaje. Les quiero decir que la muchacha, de entrada, súper educada, súper atenta, ¿cómo estás? Me saludó. Me dijo, te voy a hacer un maquillaje y voy a ser la que te va a estar atendiendo el día de hoy. Ah, muchas gracias. Yo me paré junto con ella y me dijo, ven para acá. Y mientras íbamos al lugar donde me iba a sentar, me empezó a preguntar rápido, Cleves, ¿a dónde vas a ir? O sea, no, no porque quieras saber el lugar, ¿verdad? Promito a perra, no. Sino más bien como que a qué evento vas a ir, traes en mente algo, qué tipo de piel tienes, eres alérgica a algo, quieres que tu maquillaje sea cobertura completa, quieres algo más natural, cuéntame qué traes en mente, a lo cual ustedes saben que yo lo agradecí muchísimo porque siento que eso es lo que las maquillistas deben de hacer desde el minuto uno, bueno, entablar ese tipo de conversación con tu cliente te hará sentir mucho más segura al momento de realizar el servicio a la persona. Total, me dijo, ok, siéntate, me dijo, ya que yo le dije todo lo que yo quería, yo le dije, yo quiero cobertura completa, quiero un maquillaje que sea natural. En esta ocasión yo iba con algo muy natural, pero con labios rojos. Además, le dijo, mi piel es muy brillosa, así que quiero que sea totalmente mate, los labios, ya. Todo, yo le dije, me dijo, ok, perfecto, siéntate, me dijo, voy a ir por todos los productos que voy a utilizar en ti, no me tardo, perfecto, se fue la muchacha, chicas. Cuando ya volvió, lo primero plebes que me preguntó, ya iba como que a comenzar en mi piel y me dijo, ¿traes algo en tu cara? Y le dije, no, no traigo nada. Pero en realidad, ahora que me acuerdo, sí traía crema humectante, eso sí lo traía, pero yo le dije, no, no traigo nada. Y me miró así como que de pies a cabeza y me dijo, ¿no quieres que te haga un facial? Y yo me quedé así como que, mmm, un facial. Dije, pues, ¿a cuánto me va a salir? Y me dijo, por 10 dólares extra te limpio tu cara. Me dijo, te la voy a limpiar, exfoliar e hidratar para que tu maquillaje se mire mejor. No es necesario que lo tomes, me dijo, solamente te lo estoy ofreciendo. Si no, dijo, empezamos con tu maquillaje. Y yo dije, por 10 dólares, vamos a ver qué hacen. Me van a hacer una limpieza en la cara para poderme poner todo el maquillaje. Ella me lo ofreció, son 10 dólares más para como, no sé, no sé, la verdad es una limpieza. Entonces, vamos a ver qué resulta, pues. Y pues sí, chicas, yo me sentí ahí, me acostó muy guapa y empezó, chicas. La verdad, primero me lavó la cara. La muchacha, ella se especializa en la piel, ella es especialista en la piel y también en el maquillaje. Pero hace más piel. Entonces empezó a lavarme la cara. Luego me pasó como un aparato, chicas, que es así, que da como unos choquecitos. Tú no los sientes, pero los escuchas. Y eso es para exfoliar. Y eso es para exfoliar, chicas, que es así, 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 que es así. En todo momento, ella me iba explicando qué era lo que me estaba haciendo en la cara y me estaba diciendo, con esto te va a levantar toda tu piel muerta, te va a como a limpiar los poros y todo eso. Y empezó, en toda la cara me lo hizo. Luego me puso una, como una loción que era como para exfoliar porque se sentían un poquitito los granitos. Y también me explico, con esto vamos a exfoliar un poquito más. Y me limpió. Luego me puso un toner. Y, ¿qué ves? La piel se miraba completamente diferente. Mi piel se vea diferente. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Es como, oh, tengo un glow. Sí, así. Eso fue algo que no me gustaba de MAC. No me prepararon mi piel. Es bien sabido que cuando nos limpiamos la piel, o sea, si con una sola mascarilla pleas la piel se mira distinta. Entonces cuando yo me la miré se miraba así como más brillante. ¿Por qué? Porque pues obviamente el glow se resaltaba a los mil kilómetros, la verdad. Me encantó, chicas. Primero, primer tip que yo les doy si ustedes van a Ulta. Pidan ese servicio. Por 10 dólares, digo, habrá que ver cómo es ese servicio en las otras locaciones. Pero en esta específica en la que yo fui, me encantó la chica. Digo, por 10 dólares creo que está bastante, bastante bien. Cada dos semanas hacerse algo así está súper barato. La verdad, porque este tipo de servicios cuestan un poco más. Que esto lo pueden hacer en su casa, chicas. Pero la verdad, yo me sentía tan bien. Me sentía tan a gusto estar sintiendo que alguien estaba así como que, ay, no. O sea, tratándome mi cara y que no lo estaba haciendo yo misma, se sintió genial. Total que termina con la limpieza que me dio del rostro y ahora sí empezó. Y empezó por los ojos. Yo le mostré la foto que yo traía. E hicimos algunos cambios porque en la foto las tonalidades son más como rojizas, entre rosadas. Entonces yo le dije, no, vete más como por los tierra, más como por los cafecitos, los dorados. Me dijo, sí, yo creo que sería buena opción mejor irnos por los tierra. Entonces empezó la chica. Me dijo, sí, yo creo que sería buena opción mejor irnos por el rostro. La verdad, yo soy mucho como de la vista, de ver. Cuando yo miré a la muchacha, la muchacha, sus ojos los traía muy equizones, muy, o sea, sin chiste. La verdad, yo dije, ching, ella me va a maquillar. Pero también he aprendido que no me debo de guiar exactamente por eso porque me han dado algunas sorpresas. Pues empezó, empezó a hacerme aquí y allá. Yo como que sentía y miraba, ah, algo muy importante que es el miollo de todo este asunto y que al final van a entender. Ella me puso enfrente de un espejo, un espejote así bien, bien grande con luces. O sea, todo se miraba perfecto, chicas. Ella empezó a hacerme, me empezó a poner el cafecito. Era muy dedicada en cada trazo que hacía, muy detallista. Para mí, todo iba pintando perfecto porque se notaba, pues se notaba como los detalles, el difuminado. Además, no era un trabajo tan difícil porque en realidad, les digo, el maquillaje que yo le pedí no tenía complicación. Al menos para una persona que sepa, no había complicación. El tiempo transcurría, chicas, y ella y yo teníamos plática cerrada. Era una chica muy, muy amena para platicar. Muy mitotera, igual que yo. O sea, teníamos plática. Le platiqué de mi marido. Ella me platicó del suyo, de las cosas que, pues, no sé, o sea, nos habían complicado en el matrimonio. Y así, o sea, el tiempo se fue pasando muy rápido que ni te dabas cuenta porque la plática realmente estaba buena. Yo a cada rato me miraba al espejo, chicas, y yo miraba algo que me estaba gustando. Y yo dije, bendito Dios, todo está saliendo bien. Dije yo, no voy a llegar toda apurada para maquillaje. Yo la verdad estaba súper positiva porque lo que yo miraba en el espejo estaba muy bonito, muy bien. Después me dijo, te voy a poner el delineador. Y yo dije, bueno, empezó y me puso el delineador muy delgadito, muy chiquito. Yo en realidad, en la foto, creo que no traía nada de delineador. Traía nada más las pestañas. Pues, oh, para esto, chicas, yo, a mí se me olvidó llevar las pestañas. Ellos cobran 10 dólares por ponerte pestañas. Los 60 dólares que te cobran no incluye pestañas. Si tú quieres, ellos te la ponen con un cobro adicional. Y además, tienes que comprar las pestañas ahí. O si tú las traes de tu casa, no importa, te van a cobrar 10 dólares por ponértelas. A mí se me olvidó, se me olvidó como una mensa. Entonces, le dije, oye, se me olvidaron las pestañas y no sé qué. Recorrimos la tienda y dijo, vamos, yo te llevo a dónde están las pestañas. Escoge las que tú quieras y esas te voy a poner. Entonces, estoy aquí eligiendo las pestañas porque la mensa de yo las olvidó. Entonces, ahorita voy a escoger unas. Me gustan estas. Ya saben, dramática toda la vida. Pero no sé cuáles otras agarrar. Y ya, escogí las que yo quise. Vine y me senté y empezó a maquillarme los ojos. Les contaba que me estaba poniendo el delineador. Era un delineador muy, muy delgadito. Y dije, oh, a lo mejor está poniendo como una base para poner la pestaña. Para que no se mire. Así se pierde más y se mira mucho más natural. Después seguimos con lo que fue la cara. O sea, los ojos los dejó. Y he de decir que antes de seguir con la cara, me puso las pestañas, chicas. Y ella me explicó. A mí me gusta ponerte las pestañas. Dijo, y después irme con tu rostro. Porque así, dice, te doy tiempo de que te acostumbres. De que me digas, me duele aquí, me pica acá, la siento incómoda. En cambio, me dijo, si yo te la pongo hasta el final, tú te me vas a ir. Y yo no sé si se te va a despegar. Yo no sé si te va a molestar. Entonces dijo, prefiero ponértela de una vez. Y que te dé tiempo de que te acomodes con ellas. Dije yo, bien, es cierto, buena idea. Total que empezó, les digo, me puso un primer. Ella, chicas, me preparó la piel a más no poder. O sea, nada que ver a como cuando fui a MAC. No, ella me puso muchas cosas en la cara. Me puso un primer. Les digo, me había puesto hidratante. Me puso un suero. Me puso varias cosas que me comentaba que eran una para hidratarme el rostro. Y dos, también para matificármelo. Porque como yo le había dicho que mi cara era grasosa. Pues ella necesitaba asegurarse de que ese maquillaje me durara. Cuando pasamos con la base de maquillaje. Ella trajo unas que eran, no recuerdo ahorita la marca. Pero ustedes seguramente lo están mirando en pantalla. Trajo varias. Y yo lo mismito que les he dicho a todas, por favor. Le digo, me puedes, fíjate, es que mi cuello está mucho más claro que mi cara. Entonces quiero que me hagas match con mi cuello. Y bueno, sí, me dijo, perfecto. Entonces déjame traer otras bases. Porque las que ella había traído eran para que hicieran match con mi rostro. Bien amable fue y trajo otras. Me probó como cinco bases, chicas, aquí en el cuello. Me están haciendo el color match de la foundation. Para que, pues, porque ya me la van a poner. Lo mismo le dije. Lo mismo que siempre digo que por favor me lo hagan con esta parte de aquí. No con mi cara. Porque, pues, ya saben ustedes el problema que tengo. Pero así nos vamos viendo. Los ojos me están gustando. ¿Qué es que pienso? Y me dijo, discúlpame, ya te usé todo tu cuello. Me dijo, pero tenemos que asegurarnos de poner la base correcta. Y le dijo, no, 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 no. Tú adelante, haz tu trabajo. O sea, por mí, tárdate, no pasa nada. Entonces sí me probó varias bases. Me preguntaba, ¿te gusta esto? ¿Te gusta la otra? Yo nada más me miraba de lejos, chicas. O sea, seguía. El espejo es parte importante de todo esto. Yo nada más me miraba lejos. Y entonces de repente me puso una aquí que me gustó. Y le dije, esta creo que es la indicada. Y me dijo, sí, que yo también creo que es la indicada. Perfecto, chicas. Empezó a ponerme toda la base de maquillaje. Traca, traca. Todo muy bien. Na, na, na. Ustedes saben que a mí algo muy importante es que me cubran mis ojeras. Yo le dije, mis ojeras están... Bueno, no le dije así directamente, cúbreme las ojeras. Pero le empecé a contar de la vez cuando fui a MAC. Y le comenté que la chica no había tratado mis ojeras. Que yo a mí me gustaba que me las cubrieran y todo eso. Entonces ya con eso tú le estás dando, no una orden, pero sí de que ella se dé cuenta de que, bueno, esta chica quiere sus ojeras bien cubiertas. Entonces tenemos que hacerle ese trabajo. Yo pensé que lo había captado. Pero al parecer creo que no lo captó, Pless. Porque empezó a ponerme la base de maquillaje. Y después sentí que con la misma base de maquillaje me lo puso en las ojeras, directo. O sea, sin corregir primero el color ni nada. Entonces me lo puso directo. Y yo me quedé así como que seria. Y le dije, oh, me estás poniendo en el área de las ojeras. Me dijo, sí, sí te estoy poniendo ahí. Y dijo, ¿por qué? A veces, dijo, la misma base te cubre el área de las ojeras. Y ya no hay necesidad de poner más producto. Y luego que se te cuartee y todo eso. Bueno, está bien. Vamos a ver cuál es tu resultado. Dije, a lo mejor... Cuando yo volteé y miré, la cobertura de la base era muy buena. Entonces dije, a lo mejor... Y sí, tiene razón que con la cobertura de la base me cubra totalmente las ojeras. Ya terminó. Y cuando me volteo a ver, mis ojeras se notaban muchísimo. O sea, todavía yo las podía mirar. Ahorita, por ejemplo, lo único que traigo es corregida la ojera, pero no la traigo iluminada. Entonces yo no sé si ustedes la puedan alcanzar a mirar. Porque ahorita estoy grabando con otra cámara. Entonces no me alcanzó a ver así bien, bien, bien. Pero nada más es corregida. No es iluminada. Y ahí no se me miraba ni iluminada ni corregido. O sea, se me seguía viendo el área oscura. Y eso es algo que yo no puedo. O sea, no puedo con eso, please. Porque uno se mira mucho más cansada. Total que siguió y yo le dije, oh, ya viene mi parte favorita. Le dije yo. Y me dijo, ¿cuál es tu parte favorita? Le dije, el contorno. Oh, ¿te gustan los contornos? Le dije, sí, me encanta, me encanta. Le dije, es más, me gusta mucho más que me hagan los contornos a que me hagan los ojos. Me dijo, wow. Entonces hay que hacerte unos buenos contornos. Y chicas, empezó, para lo cual me llamó muchísimo la atención cómo lo hizo. Porque cuando estaba poniendo los contornos, la brocha que utilizó era una brocha bien chiquitita, chicas. Bien chiquitita. Que, claro, cada quien tenemos nuestra técnica y si a ella se le facilita más con ese tipo de brochas, pues perfecto, ¿no? El caso es que sea un resultado bueno. Pero las brochas chiquitas, al estar haciendo el bronzer en tu cara, no te da la posibilidad de que se mire algo difuminado. Porque está tan compacta, tan chiquita, que te va a marcar una línea. Y lo puedes difuminar. Claro que puedes llegar a ese difuminado, pero vas a tardar mucho más. Pones una chiquita, te va a marcar una línea. Pones una grande, te va a marcar como una sombra difuminada. Esa es mi experiencia y esa es mi opinión. Digo, cada quien hace el maquillaje como quiere. Entonces ahí está la muchacha. Dale, 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 dale. Y por arriba y por acá. Y le dije, la nariz no se te vaya a olvidar. Le dije yo, porque me gusta mi nariz. Porque mira, está bien gordita y todo eso. Ah, perfecto. Sí me perfiló la nariz, chicas, pero no me gustó tanto. No me gustó tanto. Pero eso ya es cuestión mía. Un gusto muy personal. Porque ustedes saben cómo yo me la hago. Que simulo que está mucho más chiquitita de esta parte de aquí. Entonces la nariz se me mira más delgadita. Ella sí me la perfiló, pero no lo hizo a mi gusto, ¿no? Por eso les digo, no lo hizo mal, pero no le llegó a lo que yo quería. Después, chicas, que hizo mis contornos, volvió a mis ojos. Volvió a mis ojos y me dijo, ahora sí te voy a volver a hacer el delineado. Me dijo, para hacértelo más bien. Y dije, ¿cómo que más bien? Pues, ¿qué le pasó a mi delineado? Pero no pregunté. Y ya empezó como, yo pienso que a perfeccionarlo, ya con las pestañas puestas y todo eso. Algo que me llamó muchísimo la atención, chicas, es que cuando me puso las pestañas, no las cortó. Ella me dijo, te las voy a medir para ver si hay necesidad de cortarlas, ajustarlas a tu tamaño. Y yo dije, perfecto. Las midió y me dijo, oh, no, las pestañas están a tu size, o sea, tu tamaño están así, no hay necesidad de cortarlas. Entonces, yo volteé a ver las pestañas y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las pestañas traen unas colitas a los lados y esas colitas se les tienen que cortar porque en algún momento te van a lastimar. No se las cortó y me las puso así directo, chicas, y yo dije, híjole, me van a doler. Si me duele, pues les voy a decir porque no puedo andar con ellas así. Pero sorpresivamente no me dolió, no me dolió, no me dolió. Yo no sé cómo me las puso porque no me lastimaron nunca. O sea, de todo el tiempo que yo las traje, nunca me lastimaron las pestañas. Entonces, ay, muy bien por ella que sabe cómo hacerle para ponerla sin cortarle esa colita y que no te lastimen o a lo mejor fue chiripada. No sé, pero a mí no me molestaron. Yo en lo personal sí le quito la colita a ese asiento todo el tiempo porque si no, me lastima. O sea, es de cincho que me va a lastimar. Después, chicas, nos fuimos con el rubor. Me dijo, ¿quieres que te ponga rubor un poquito? Y le dije, sí. Y me dijo, ah, ahí les va un truco, please, que aprendí con ella. Me dijo, pon tu mano así, luego apriétala, apriétala varias veces, me dijo. Y el color que se te ponga en esta partecita de aquí, ese es tu tono de rubor. Entonces yo le hice así, me dijo, ok, tú eres como coral. Y yo me quedé, guau, o sea, sí, ese es el tono que yo normalmente utilizo. Ustedes me han visto mil quinientas veces utilizar el tono toronja de Bisú, el tono este tan famoso de Luminous. Luminous creo que se llama de Milani, que por cierto no sé dónde quedó. Alguien me lo fregó, please, que no lo encuentro. Y yo me quedé, sí, digo, esos son los que yo regularmente utilizo. Entonces ya después le pregunté, oye, ¿cómo es esa técnica? Enséñamela. Y ella me dijo eso. En tu mano, apriétala, y del color que se te ponga en esta parte de aquí, esas son tus tonalidades que te van en cuestión de rubor. Así que ahí les paso ese dato, gracias a ella, que no los pasó. Porque yo sé que muchas no sabemos, chicas, a veces nos ponemos muy bonitos y todo y al momento pone el rubor, atrás. O sea, ya la cagamos para siempre y no nos sale, nos ponemos unos tonalidades que no nos quedan y pues es difícil después arreglar eso. Que ya saben cómo hacerle con el rubor. Ya casi terminábamos y yo me estaba mirando en el espejo y yo dije, ay, no. O sea, yo estaba muy contenta. Estaba muy, muy contenta. Oh, algo que les quiero decir es que cuando me puso la base de maquillaje, chicas, me la bajó todo hacia acá. Miren, como hasta acá me puso la base de maquillaje asegurándose de que la base se... ¿Cómo les puedo decir? Que se mezclara con la tonalidad. Pues que fuera una mezcla y que no me mirara de un color aquí y de otro color acá y de otro color acá. Lo cual me encantó. Ella no me preguntó ni nada. Ella supo que lo tenía que hacer hasta abajo por el problema de mi piel. Para todas las que dicen que la base no se baja hasta el cuello y quién sabe qué tanto, me perdonan, pero díganme en qué lugar aprendieron eso porque necesito entonces actualizarme porque eso es algo básico en cuestión de maquillaje. Tú tienes que bajar tu base de maquillaje hasta el cuello. Sí o sí. Díganme lo que quieran, pero la realidad es esa. Total, chicas, terminamos con la piel. Les digo, yo me estaba sintiendo muy, muy a gusto, muy contenta. Dije, wow, o sea, y súper barato. A mí se me decía muy barato para el resultado que estaba obteniendo y en eso me dice, pues me puso el rubor, me dijo la boca, nos dimos una caminadita porque ahí, ella me preguntó qué color quieres, le dije rojo y me dijo, vamos, para que tú escojas el rojo que tú quieras y empecé a checar, al final me puso uno de NARS, creo, si no me equivoco, que no me acuerdo, plebes, pero me puso, creo, ahí me dio una hojita donde me apuntó todo lo que ella utilizó, lo cual me parece también súper bueno y me puso el avión, me puso un delineador y todo eso, después ya el último me puso un spray que era para que, me puso el all nighter de Urban Decay para que me durara el maquillaje todo el día, según ella, pues ella me dijo, yo le miré en el espejo así de lejos, plebes, ya me dijo, ya terminamos y todo eso, yo me miraba en el espejo y yo plebes la llené de cosas bonitas, le dije, wow, muchísimas gracias por esto, me siento muy bien, me siento muy bonita, gracias por dejarme así, me encantó todo el maquillaje que me hiciste, plebes, de lejos, eso se miraba increíble, mi cara se miraba así sin imperfecciones de nada, mis sombras se miraban muy bonitas, incluso una chica se acercó así como de lejos, me miró y me dijo, wow, te miras súper bien, me dijo, de lejos, de lejos y yo pues me miraba y me miraba y yo, ay, y ella súper contenta, plebes, ella diciéndome, gracias, me siento súper bien de que te haya gustado el maquillaje y no sé qué tan, o sea, las dos estábamos muy contentas, en eso, yo no sé por qué a mí no me dio por pararme y acercarme al espejo si yo ya sé que el espejo de lejos te echa mentira, tú te tienes que acercar al espejo, verte de bien cerquita para que te puedas mirar todos los detalles, porque todo fue muy rápido y entonces le dije, oh, vamos para apagarte y nos acercamos al mostrador, el caso chica es que aquí ahorramos las pesetillas porque por ser primera vez te hacen el 15 o el 20% de descuento, algo por el estilo, entonces terminé pagando como 80 dólares, pero o sea, 80 dólares por la pestaña, por la puesta de pestaña, por el facial y por el maquillaje, el puro maquillaje valía 60 dólares, 60 más 10 del facial iban a ser 70, más 10 dólares de la puesta de pestañas iban a ser 80, más como 7 dólares que me costó las pestañas, iban a ser 87, más los taxes, o sea, eso se iba a subir a casi 100 dólares y terminé pagando 80, así que estuvo bastante bien, hasta ahí yo estaba súper mega contenta, dije, no se me hizo caro para nada, me hicieron facial, me hizo el maquillaje que me encantó, yo plegues, le di un abrazo, nos despedimos, le digo, gracias, 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 porque me encantó lo que hiciste, así sucedió chicas, yo iba para afuera y no sé por qué, ah, me asomé al cubículo de Benefit porque ahorita traigo la onda de querer comprar un lápiz de Benefit para mi ceja, lo quiero probar y me acerco y no sé cómo estuvo que pasé por uno de los espejos y me miré de esas veces que ustedes miran así como de reojo y vuelves a voltear y plebes, me fui y me fijé en el espejo, uff, ahí se me vino el mundo encima, ahí se me acabó mi cuento de ads, lo que miré yo en ese espejo dije a la madre que, o sea, estuve engañada todo el tiempo, ah, dicho sea de paso, nos tardamos dos horas, no una, porque yo entré a las doce de ahí y salí a las dos de la tarde de ahí, a las dos, sí, es cierto, el facial llevó siempre como unos 20 minutos, ahí dicen que son 10 minutos de facial, pero la muchacha me hizo como 20 minutos, yo no sé, les digo, cada locación es diferente, pero sí tardamos dos horas en vez de una, plebes, no, o sea, cuando yo me acerco a ese espejo, me miro que la pestaña me quedó grande, me miro que el delineador estaba chueco, me miré que la sombra no estaba difuminada, este, la, la base de maquillaje se miraba, tenía una muy buena cobertura, pero estaba cuarteada de esta parte de aquí, oh, y se me olvidaba decirles que me puso iluminador, plebes, eso sí era algo que a mí me, me consternó muchísimo, porque me puso iluminador en toda la cara, o sea, me puso aquí, me puso aquí, me puso toda esta parte de aquí, me puso en la nariz, me puso en esta parte de aquí del labio, y yo dije, no manches, me voy a ver como foco, pero cuando me miro en el espejo enfrente, yo me miraba increíble, o sea, el espejo me mintió totalmente, pero el espejo de Benefit, no, ese sí no me mintió, ese sí me dijo la verdad, plebes, se me miraban brillos por toda esta parte de aquí, esta línea que ustedes saben que yo batallo muchísimo, se me miraba súper reseca, súper marcada, lo que más me mató fueron los ojos, o sea, sí, de lejos se miraba increíble, pero de cerca, plebes, no, o sea, ese no fue un trabajo bien hecho, y yo empecé a recordar todos los cumplidos que le había hecho, todo lo que le había dicho, y dije, no manches, o sea, como, y además, como es que esta chica se asoma y me dice, oh, qué bonita te ves, pero después entendí, bueno, es una persona que trabaja también ahí, obviamente está tratando como que de dejar bien a la muchacha que me estaba haciendo de maquillaje, salí plebes y me volví a sentar en el carro y dije, ¿será? ¿será que es cierto lo que acabo de ver? Bajé el espejito que tengo en mi carro y no, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, yo miré, los ojos no estaban bien, o sea, los ojos no estaban bien como difuminados, ni aplicado la sombra bien, pero para nada, sinceramente, la chica tiene, para empezar su servicio al cliente, sí es muy, muy bueno, eso sí me encantó, me encantó el facial que me hizo, creo que eso es lo de ella, los faciales, porque me trató con tanta, ay no, mi cara así como con, con tanta delicadeza, blaze, que a mí el facial me fascinó, y claro que voy a volver a que me haga uno, porque les digo, o sea, me encantó como me lo hizo, pero en cuestión de maquillaje, siento que le falta todavía, siento que no lo hizo bien, no cobra, no cobra caro, para la verdad, no cobran caro 60 dólares, pero siento que puede dar más, o sea, siento que puede como practicar más, actualizarse más, no sé, al final de cuentas es tu dinero, tú estás pagando por un servicio en el que quieres salir bien, quieres salir bonita, ahora, yo entiendo que porque yo sé maquillar, puedo mirar todos estos errores, pero una persona que jamás se maquilla, que no sabe cómo maquillar ni nada, esa persona se va a sentir hermosa, se va a sentir, increíble con ese tipo de maquillaje, pero por eso mismo es que las chicas deben de estar preparadas, porque ellas nunca van a, no todo el tipo le van a llegar gente que no sepa de maquillaje, va a haber ocasiones que les va a llegar gente como yo, que ya sabe cómo trabajar mi cara, y que quiere un look en específico, y que obviamente no van a cumplir con esos requisitos, por eso las chicas deben de estar muy bien preparadas, algo que sí les quiero mencionar, chicas, es que ella tenía licencia, la licencia estaba ahí enfrente, porque hubo una muchacha que me comentó que en Ulta no tenían licencia para maquillar, y a mí se me hizo muy extraño, pero no, ella sí tenía licencia tanto como para hacerlo de tu cara, como para hacer tu maquillaje, faciales y maquillaje, entonces eso es algo muy muy importante, pero no chicas, la verdad el maquillaje, de lejos, todo fue increíble, pero de cerca, no, de cerca, no quiero decir un desastre, pero no estaba bien hecho, no estaba bonito, o sea, le falta, le faltó, mucho, mucho, y pues que hice chicas, que llegando a mi casa, me quité las pestañas, y rápido me empecé a desmaquillar, y me volví a maquillar, para el evento de Lele Pons, y ustedes pueden ver una diferencia increíble, entre un maquillaje y otro, o sea, ella preparó muy bien la piel, puso el maquillaje, simplemente en cuestión de los ojos, creo que le falta mucho todavía, y eso que yo no le puse el maquillaje difícil, lo que yo le puse, era lo más fácil del mundo, imagínense ahora que yo le hubiera puesto un cat crease, o algo por el estilo, no sé chicas, no me gustó, no me gustó, no quedé como que devastada completamente, porque les digo, una parte del servicio, sí me encantó muchísimo, pero en cuestión del maquillaje, siento que deja mucho que decir, y bueno chicas, esta fue mi experiencia, yéndome a maquillar a Ulta, ahora cuéntenme ustedes, a qué otro lugar les gustaría que yo fuera, yo las voy a estar leyendo, ustedes saben que yo soy mi totera, y leo todos los comentarios, pues nada chicas, qué más les puedo decir, cuéntenme, ¿les gustó o no les gustó? ¿qué piensan ustedes de este maquillaje? ¿será que yo soy la exagerada? ¿será que yo estoy exagerando muchísimo? ¿y sí quedó bien? ¿o será realmente que sí, pues sí le hizo falta a la chica? díganme, yo las leo, yo desde acá chicas, les mando un besote, y nos estamos viendo en un próximo video, chao, 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 ¡Gracias!